¡Suscríbete al canal! Su nombre de luchadora fue inspirada por la actriz de Los Piratas del Caribe, Keira Knightley. Comenzó su carrera en DTU y fue bien conocida por su estilo recio de luchar. Ella tiene un andar en el pancrasio femenil profesional desde el año 2009. Su debut fue en la Arena López Mateos del Estado de México. Fue alumna de los luchadores Virus, El Gran Apache, Robotman y Luis Sirio. Uno de sus mejores movimientos es el suplex alemán. Los títulos que tiene en su carrera son Nueva Generación de Vivas, Lucha Libre MX, Reina Internacional Junior, The Crash, Alianza Universal de Lucha Libre, Generación 21, EMW, Reina de Reinas de AAA y Lucha Capital en 2019. Otro de sus logros fue quitarle la máscara a Diosa Quetzal el 17 de mayo del 2019 en Ecatepec, Estado de México. Esta lucha se vio tras una rivalidad muy fuerte que tenían estas dos gladiadoras en ese momento. Ahora son muy buenas amigas y conviven seguido. Se me hace familiar esa historia. Ella es Kira y hoy la conociste un poco más fuera del ring. Yo soy Maera Romero y nos saludamos en la siguiente ficha de... Les mando un saludo y les mando un beso.